Bueno, lamentablemente a comienzos de febrero hemos tenido la triste noticia de que el proyecto de nuestra orquesta sinfónica CUNUMÍ, que funciona aquí en la Escuela Hogar de Baperón, no va a continuar más en este 2019. La verdad que ha sido, digamos, una noticia que nos ha golpeado mucho al equipo docente, que ya viene sostenido este proyecto hace más de 5 años, a toda la familia que implica esta hermosa orquesta. Sabemos que hay problemas con el envío de fondos de Nación, pero bueno, hemos tenido la bajada del cartel y bueno, nosotros este año no continuamos con este hermoso emprendimiento que nucleaba a más de 45 chicos. Claro, la idea es no bajar los brazos porque los chicos se iniciaron de cero, se agarraron el instrumento sin saber tocarlo, terminaron tocando. A raíz de aprender acá en la orquesta CUNUMÍ, han sido convocados de otras orquestas por el nivel de enseñanza de los profes, por el nivel que la orquesta tiene. En momentos donde la Escuela de Música no tenía clases porque estaban desbordados de alumnos, la orquesta abría lugar para los chicos que venían con sus instrumentos y a los que no tenían instrumentos para tocar y para aprender. Así que como mamá vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer todos los padres de la orquesta para que esta orquesta siga sonando porque no se le puede decir a un chico de hoy a mañana que su orquesta no está más, hay chicos que se quedaron sin el instrumento de la nada. Vamos a seguir luchando para ver si de alguna manera podemos reinsertarnos en este sistema y si no veremos la forma de continuar, vamos a tener que apelar a la sociedad para pedir instrumentos prestados o donados, lo que sea, porque no queremos bajar los brazos porque ha sido un trabajo de muchos años y la verdad que lo vemos muy triste que se caiga de esta manera.